Hola y bienvenidos a El Ceno Show, el show donde yo, Panty Medias Javo, junto con David y Mario, veremos todos los temas sobre videojuegos, series, caricaturas y cualquier tema relacionado con la parándula mexicana en esto que es Leyendas Xenomeidosas. Y ahí entra el intro, ¿no? Y si esto fuera una broma, ¿dónde está la gracia? Porque hoy tendremos un Ceno Show mórbido, extraño, lleno de cosas extrañas. Así que les presento a nuestros amigos, Mario, David, Javi, yo séalo en su Ceno Show, como siempre, todos los lunes. Bueno, ya no sé dónde entra el intro, pero ahí entra. Oye, este, tenemos de invitado especial a nuestro querido Dross. ¿Cómo estás? Salió caro, salió más caro que la tres man. Fui a Acapulco y me bronceé un poquito, pero ya estoy bien. Oigan, ¿de dónde Pitos es Dross? Argentina, ¿no? ¿Es argentino? Ah, no lo sé. ¡Ah, creo que sí! Tal vez, creo que es argentino, creo, no lo sé. Confíralas en el chat. Tiene un tono de voz que él sale, ya no sé de él, él es ciudadano del mundo. Como es que es muy neutro su español. Bueno, diría neutro, güey. O sea, neutro me refiero a que no sabemos dónde es, güey. Si fuera argentino, diríamos que es argentino. Pero no sabemos. Señor argentino, dirían ahí, por ahí, ¿no? Yo creo que es argentino, se ve como argentino. ¿Quién sabe? Y escriban ahí los comentarios dónde es Dross, porque la neta no sé. Pero ¿sabes qué? Lo que sí sabemos de dónde son es AuronPlay y Rubius. Sí. Sí, streamers españoles, youtubers, filántropos, que no quisieron venir a México porque huele mal. Exacto. Porque dicen que hay COVID. Entonces, por eso, como que... Ah, no, esas son mamadas, güey. No, AuronPlay dijo eso, exactamente. Ah, es lo que dijo, güey, pero son mamadas, güey. Sí, solamente de escuchar eso, dijo. Sí. Eso dijo. Mira, pues ahí les va el chisme para todos los que no estén enterados. También recuerden que nosotros estamos viejitos, entonces sí que digan que estamos muy enterados. ¿Qué hacen los chavos? Pues tampoco. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Había una videollamada porque ellos los están llamando para que vayan a unos premios, ¿no? Que se van a realizar aquí en México, donde le van a dar premios a la gente que hace streams y sí reciben como miles de views. Que entre ellos están, obviamente, Sealtiel, Auron Pemple, Seenomenoide. Toda la forándula era de Luisito Comunica, toda la forándula. Yo con esta noticia me enteré que existía ese evento. Sí, no, o sea, es como cuando... No sé si se acuerdan cuando ya le hizo a Parísio. Le habían nominado a unos Ariel y la querían boicotear y era como... No mames, existen como unos Óscares mexicanos, güey. Yo ni he enterado. Se llaman terinovelas, ¿no? Sí, es joder, güey. Premios a telenovelas, güey. Yo, ah, no mames. Premios, te menotas, ¿sabes, güey? Sí, güey. Bueno, bueno, el chiste es que van a ser estos premios, este, pues... Que es una nipota idea de exactamente que vayan a premiar. Y cuando les hicieron la pregunta sobre si iban a ir a México, pues parece que hubieron unos comentarios desafortunados, como dijo David, por parte de Auron Play y el Rubius, diciendo que... Y cito, ¡Nadie va a ir a México! ¡Joder, Jolines! ¿Así literal lo dijeron? Eh, sí, 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 la reconcha madre, este, y cosas así de que ellos dicen, ¿no? Paellas. 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 Pues, paellas, grapas. Y a nosotros. Grapas. Grapas. No, no, pues simplemente dijeron que no... Que no iban a ir y como que toman un tono un poco rudón hacia México. Que, porque con comentarios como, me da COVID nada más de pensar en ir ahí, que le daba ansiedad. Pero sí, o sea, sí hay un trasfondo basureador, o nada más son dos personas que no quieren ir a un lugar. Es que ese es ahí donde está la cosa, porque por un lado, yo creo que la mejor respuesta que vi fue de uno de nuestros compatriotas y también un streamer muy grande, Al Capón. Ajá. Eh, él lo que estaba diciendo era de que, por un lado, a ver, muchos gamers, incluidos nosotros, luego tienen tendencia a ser un poco más retraídos, o sea, como que el hecho de que esté streameando para miles de personas, cientos de miles de personas, pues al fin y al cabo, en la seguridad, tu stream, pues son, no, no, esas personas no son más que una masa morfa, es un número. Entonces, ellos, pues igual no quieren, tal vez, ir a lugares donde puedan ser reconocibles, y por eso prefieren ir, por ejemplo, a Estados Unidos, porque no tienes que lidiar con que sales y, ay, güey, me tomas una foto contigo, sobre todo acá, en un lugar donde son tan, pues tan reconocibles, ¿no? Claro. Según lo que se argumenta del lado de ellos, es de que cuando hicieron los premios el año pasado que se celebraron en España, porque creo que Rubios dice que, para mí, Madrid ya era muy lejos, ¿para qué chingados voy a ir allá? Lo que pasa es que ellos no quieren ir, de hecho, ellos supuestamente que se encerraron, y cuando fueron a los premios, todos se enfermaron de COVID, o sea, era como de que simplemente no quieren ir, no quieren los premios, el pedo es que el tono en que lo toman es como de, no quiero ir a la mierda. Es que, es que yo creo que más bien la gente luego es bien sensible, ¿no? Es como de, ah, ¿cómo que no? Y luego en México, en México sí somos bien famosos por ser bien sentidos, no sé, vas a la casa de alguien y, oye, ¿te sirvo más frijoles? Es como, ay, no, ¿cómo que no quieres? Pues no te gustaron, ¿ok? Y es como, no, es que ya estoy lleno, cómetelos, perro, yo te invito a mi casa, tragas. Es que el verdadero problema es cuando empiezan a decir, no, es que es muy peligroso, y no, es que ahí tal, o sea, como que se ponen a tomar, pues ciertas actitudes que obviamente, como decimos, este, pues como que empiezan a sentirse como que no estaban en lugar, o sea, la mayoría de la gente que los estaba viendo, que conocen el contexto y el humor de ellos, pues no les molestó el hecho que dijeran, ah, si no, 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 no quiero ir al evento y ya, pero es como si te digo, oye, güey, vamos, este, a una fiesta, a, no sé, a, a la condesa, y en lugar de decir, no quiero ir a la fiesta, dice, no, es que en la condesa todos, o sea, te pones como a tirar específicamente hacia el lugar de la condesa, entonces ya, obviamente hay un grupo que le molestara, ¿no? O sea, yo al Estado de México no voy, porque todos son unos rateros y todo eso, pues ahí como que ya, como que ya empieza a sentirse más gacho. Y, o sea, al final creo que Auron Gameplays, por lo menos él sí vi que hizo una disculpa. Auron Gameplays. Sí, sí, sí. Es la sución de... Auron Gameplays. Auron, güey. Auron, güey, ese güey. Auron Gameplays. El de los memes, güey. Sí, exacto, sí. Auron OnlyFans, así se va a llamar ahora, güey. Entonces ese güey, este, ya puso su disculpa, la neta, y pues estuvo muy normal, era como de, no, yo el día que quiero ir a México, pues voy a México, lo que no quiero ir a esos pinchos premios, y ya, que también se vale, o sea, yo insisto, ¿por qué chingados, no? O sea, también, ay, qué pedo. El problema es que hubieron otros streamers españoles que se... es como cuando alguien están cagoteando y llega otro, sí, huevos, así como que, como que se fue a embarrar de mierda. ¿Qué fue este tipo? Es otro streamer español que él es, él tiene su público, es más español que latinoamericano. ¿Gamer Cubers? No, no, él sí tiene aquí amigos acá. Claro. No, hablamos de Alex el Capo, el cual sí, por ejemplo, para defender a los streamers españoles, se aventó joyitas como... Además, los de Latinoamérica no están respondiendo porque están muy ocupados esquivando navajazos como para tener Twitch. Entonces, este, sí fue como, ah, qué pedo con este men, ¿no? Y es como, no, 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 o sea, no soy clasista ni racista, pero es que es muy peligroso, güey, ahí todos son delincuentes. No, 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 no puedo, es como de... Todos son delincuentes, todos llevamos una navaja en nuestro bolsillo por si acaso... Sí, exacto. Pues que mira, es como, ahora sí que... Yo lo que traigo es una cuchara. Y de hecho, así parece una navaja, ¿eh? Sí, pero es una cuchara filosa, güey. Sí. Me corto la lengua al comer sopa, dice. Bueno, aparte la cosa, güey, es que también le ponen como, ay, no mames, es muy, muy... Como si estuvieran como en riesgo. No mames, esos güeyes los llevan a lugares de lujo, güey. Son gente con un chingo de lana. Y a lo mejor también los premios eran como de, caiganle, pero páguense ustedes. Y es como, ah, pues no. Pues Auron, gameplays, lo que le... Sí, Auron, plays, ese güey. Auron, plays. Auron, gameplays. El Pokémon, Agron, güey. Agron, güey. Agron y el rubio. Agron, Agron. Agron y paulino, así le voy a poner. Agron lo que estaba diciendo era de, no, güey, es que si voy, es como de Benji, llega, el evento es en el hotel y te quedas en el hotel y ya te pagamos tu regreso. Y es como, güey, si nada más me vas a llevar de mi casa, tomar un vuelo de 12 horas para encerrarme en un hotel, tener una fiesta en ese hotel y luego regresarme. Mejor lo hago por stream, háganme una videollamada, ¿no? Exacto, es como eso. Y insisto, la neta, yo creo que si por un lado no estamos, este... Pues, pues, yo creo que si los manes no quieren venir, o sea, ya dependiendo de sus motivos, pues es muy su pedo, ¿no? Y al final, si a la gente le ofendió, pues al final los únicos que tienen ahí poder de hacer algo es la gente que está suscrita y que le está dando dinero. Claro. Piénselo, chicos, podrían darle dinero a talento mexicano. Pero menores, somos pobres. Sí. Que hoy es el último día, eh, amigos. Hoy es el último día. Hoy va a ser la rifa. Hoy podrían ganarse. Hoy no va a ser la rifa, perra. No, pero hoy podrían ganárselo porque hoy compraron su boleto. Sí, exacto. Sí, más bien dicho, hoy es el último día para tener sus boletos a la rifa, al gasto. Hoy es el último día. Ocho de la noche, Ciudad de México. Si están viendo esto en diferido, pues ya Appellation, pero si lo dijeron, ¿cómo? Sí, porque hoy es 31 de octubre. O sea, si lo dijeron como fenomenoides de hueso colorado. Si eres Paolo diciendo, no mames, no lo pude ver el viernes, pero ahorita sí, no, ya te la pelaste. Porque estaba en la playa en los... Porque estaba en... Sí, en Veracruz. Porque estabas en la playa en Veracruz. Este, pues no, no se puede. Este, y pues sí, o sea, miren, al final yo creo que también hay una cosa como que nosotros podemos burlarnos mucho de México, pero como que se siente culero cuando alguien llega y también, o sea, como... Es que además cuando es alguien del primer mundo, ¿no? Pero no nos gusta que nos tiren mierda. Sí. Es que, es que mira, yo como lo veo, o sea, sí entiendo por qué es el humor de esos güey, o sea, su humor es muy así, o sea, las pocas veces que he llegado a ver contenido de ellos es como, su humor es muy de, así, de chingaquerito, de mamones, o sea, así de, de, se creen la gran chingadera, o sea, así decirlo, o sea, se creen mucho. Es humor, o sea, no estoy diciendo que tal vez ellos sean así, quién sabe, pero es humor. Entonces, tal vez el hecho de que están tirando así, es que el este, que el COVID y así, y que, ay, está bien lejos. O sea, lo entiendo porque por una parte es como, güey, o sea, si, es, si sale de ti, o sea, todavía, si, si sale, tú tienes que parar todo y nada más es un viaje de ida y regreso, como que te la piensas porque dices, 12 horas, o sea, bueno, no sé si sea así. A mí se los paga, ¿no? Ajá, pero 12 horas de ir a ya y acá, dije, ah, no mames, pero, sí, tal vez si es un evento, pues no lo sé, es que, es que ahí depende mucho de qué se va a hacer, o sea, yo realmente, yo no sé qué se va a hacer ahí. No, y además es eso, o sea, si fuera su primera vez, pues vaya, llévenme a donde sea, o sea, si nosotros nos dicen, vayan y regresen a España, pues nosotros felices, porque sería nuestra primera vez. Pero esos güeyes, que a lo mejor ya es la decimoquinta vez que les harían lo mismo, es como, este año no quiero ir. Bueno, es que nunca han venido a México, por ejemplo, o sea, también es como eso. Es que también es donde aquí viene la cosa de que hay que considerar que muchos de sus ingresos no son solamente de sus fans de España, es de sus fans de Latinoamérica, y obviamente como que les hagan el feo, pues es ahí donde dices, mmm. Y por eso consuman, consuman nacional, amigos. Sí, amigos, sí, güey. No sé, güey, mira, es que también ellos están muy preocupados mudándose a Andorra para evadir impuestos, entonces. Ah, ya tienes algo, diestra y siniestra. Sí, exacto. Yo sí, mis impuestos, güey, en mi país jodido, pero los pago. Exacto, sí, los pago. Bueno, eso sí, no me constate que le demuestren lo contrario al viejo pedorro que no paga impuestos. Trabajo honesto. Se dirá lo contrario. 16% de cada pinche carta de Pokémon que me compro, va para los... Está deduciendo impuestos con las cartas de Pokémon, güey. De hecho, nos dijo Javi que nos iba a dar el honor de abrir un sobrecito en vivo. ¿Un sobrecito? Yo creo que ahorita, en este instante abrimos. O sea, Javi ya llegó a ese nivel que tiene sobrecitos sin abrir en su casa y dice, ah, ahí hay uno, dice. Oh, miren. Este es una octava generación. Así es. Pero bueno, pues está culero la... Ábrelo, ya nos va a venderle a los streamers. ¡Wow! Este tiene un holograma especial, porque es edición especial, este Snorlax. Javi durmiendo en el parque. Sí, ahí estoy yo, jetón afuera. Todo pedo que no llegué a abrir mi casa, güey. O sea, ya tienes ese Snorlax con dos diferentes hologramas. Con dos diferentes, este es el de promoción y yo tengo el OG. Vamos a abrirlo. Mientras tanto les platico, chavos, que pues sí, o sea, está gacho vivir en la inseguridad. Y por desgracia yo tuve un episodio donde fui atacado ante los ojos de mis amigos. Por una pluma voladora. Ah, no mames, sí. Este, sí, chavos, parece que... La actividad más peligrosa en México es hablar caca de DC, porque... Con David, vamos a ver, este, Black Adam. Bueno, a ver, Black Adam. ¿Y te atacó? Este, no, 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 salimos a un Starbucks. Dos, tres. Mancato. Salimos a un Starbucks y en el Starbucks, empecé yo a decir, ¿saben cuál es el problema de DC? Y un pinche borrachito me aventó una pluma y se levantó. Te voy a romper. Pero agresivísimo. Rubí un pedo el men, así yo de no mames. O sea, te atacó un indigente. No, pues era un borrachito, güey, que estaba en el Starbucks, güey, y me puse a hablar mierda de DC, güey. Ajá. Y el men se le votó. Ese güey dice, puras pendejadas. Yo, wow, sí, ese vato ve el Ceno Show. Solo alguien que ve el Ceno Show sabe que digo puras pendejadas. Le dolió que dijera que a Javi le pagó el regreso de Superman. Por eso este sobre cartitas al borrachito, donde quiera que estés. Pero, o sea, estaba sentado en el Starbucks con David y nada más de repente se paró. O sea, tú estabas diciendo, por decir, Black Adam es una mierda y así. Y nada más se pensé, ¿sabes cuál es el güey de al lado? Literalmente mi oración fue, ¿sabes cuál es el pedo de las películas de superhéroes? Y el güey me aventó una pluma. Ese güey dice, puras mamadas. O sea, no te dejó terminar tu oración. Igual le pudiste haber dicho otra cosa. No, pues no sé. Él no sé qué esperaba, pero el Messi dice... ¿Y qué hiciste, güey? Yo la neta le agradezco a David su presencia. Porque si tiene ganas de pelearme. Yo lo agarré. No, no es cierto. Al borrachito es el que agarraron. Ya fue como de, no, güey, no. No le hagan caso, no le hagan caso. Porque no iba solo, pero sí lo agarró. Porque sí ya iba sobres, ¿eh? De que capaz que lo soltaba y el vato se iba a quedar así, ¿no? Pero de que había... Dos perros chihuahuas. Además estaban ladrando. Exacto. Y estaba mareado el men. Y aparte estaba... No, estaba súper torcidísimo. Estaba torcidísimo ese, güey. O sea, la neta el mejor escenario es que estuviera pedo porque... O porque le dio la paz. Ese, güey, estaba así. De hecho, cuando lo paró su amigo se quedó en la mesa y yo creí que estaba como llorando. Así porque está en silencio. Pero no... Estaba guacareando, güey. Estaba guacareando, güey. Dijo, no entiende, güey. Seckleider va a regresar. Y se guacareó. Pero miren, este sobrecito de cartas es para nuestro amigo... Y usted... Pero, güey, ¿ustedes quisieron nada más y quedaron ahí sentados y ya? Pues sí, es que no había que escalarlo, güey. ¿Sabes? O sea, el menú está muy... O sea, pero el güey de allá... O sea, pero se llevaron al güey. O sea, el que... Casi al instante la seguridad de la plaza llegó y fue como de... Ya no, ya. Y luego el de la seguridad se salió para traer un tira y el tira lo sacó. O sea, como no se puso violento, violento. O sea, bueno, se puso agresivo, pero nunca se peleó con nadie. Y pues yo me la llevé level. Y luego questionan por qué quieren venir, por qué no quieren venir a Auron Playa. Ya ves, exacto, exacto. ¿Qué tal si van a un Star Wars? Esos güeyes tiran mierda cada rato. Imagínate el borrachito ese. Yo le voy a romper a su madre a ese güey. ¿Cómo que no te gusta, Mike? Y lo que dijimos, o sea, el vato le aventó una pluma. Pero qué tal si también dentro de su cangurera traía cuchillos, chacos, shuriken. Tal vez traía una mouse que herramienta que le serviría más tarde, güey. Exacto, le aventó lo mejor. No vengas. No vengas, güey. No es por mi madre. No hay manera más culera para morir que tratando de hacer un comentario de Black Adam, güey. Esa interacción fue lo más memorable. De morir, ¿no? Bueno, ahí les van las cartas. Porcita de agua. Este pájaro que me caga, güey. El pájaro que me maiz. Ándale. La entrenadora de... ¿Cómo se llama esta madre? Blanche. El jorobas, güey. El jorobas, güey. Mira. Pidove. Pidove. El padalustro, güey. Ratata. El padalustro. Padalustro, güey. Qué horror. Padalustro. El que no he podido evolucionar porque pide un chingo de dulces. Pide un chingo de dulces este puñete. Dice no evoluciona este... Tal vez tiene definitiva de insulina, güey. Algo así. Ay, pobrecito. Pikachu. Ahí vienen los buenos. Pikachu. Es cuero. Squirrel, squirrel. Y... Reverse. Ah, no mames, eh. Salió una mierda. Sí, está culero. Una espinarak medio puteadón, güey. Sí, una espinarak puteadón. Y la carta chida. Creo que esa vale la pena. Silvian, Silvian. Silvian, Silvian. Ah, no me escucho. Es una evolución muy querida, de hecho. Creo que es de los más queridos junto con Umbreon, creo. Sí, ¿cuál es su top 3 de evoluciones? Sí, ¿cuál es su evolución más? Que más les caga, güey. Su top 3 de chidas, ¿no? ¿Y por qué es Silvian? No lo sé, güey. A nadie le gusta a Silvian, güey. Yo creo que Umbreon, porque es negrito. Y, este... Silvian, porque se ve muy... Se ve chido. Parece una Sailor Moon. Y este... Y Yolteon. Yolteon se ve muy chido. Sí. Porque es amarillo con rayos así. Se ve chido. Y de ahí todos los más pueden comer caca. Yo creo que es... ¿Cómo se llama? Flareon y... Es que Flareon se ve raro. Flareon se ve raro, no sé. Como que tiene un merengue en su cabeza y no me termina de convencer. El que diga Vaporeon, instafurro, ¿eh? Sí, Vaporeon, no sé por qué está de moda en la chaviza coger con peces. No lo entiendo. No. Entonces, por eso que es porque no me gusta. Guillermo del Toro sacó su película. Sí. Exactamente. De la forma del agua. Guillermo les empezó a meter ideas muy locas en la cabeza. Vamos a coger con peces. Uf, qué rico. Hablando de coger con peces, DC otra vez. Chicos, ¿ya vieron Black Adam? ¿Ya vieron a Adam? No, no lo hemos visto, Black Adam. ¿No has visto a la coger? Así que no vamos a hablar de eso, entonces. Nos invitaron. Al parecer, fueron al cine y no avisaron en el grupo. En el grupo, dice. No, nos ignoraste. Otra vez. Sí, lo pusimos. Vamos a ir. Ay, no le estoy llamando a alguien. No, neta, ¿no la viste? Sí, tiene mes, dice. Está bien, bueno. Black Adam, hasta que Mario la vea. Black Adam, sin spoilers, este... Me. Me, me, me. Ok, bien. Sigamos con el siguiente tema. Siguiente tema, chicos. Se nos... En tema de temas, ya no tenemos temas. Ah, no manches. Excelente. Phil Spencer. Tenemos también Phil Spencer, que le tiró caca a... ¿Cómo se llama este güey? A Mark Zuckerberg. Ah, no más. Le dijo que su metaverso era un juego feo. Un juego mal hecho, güey. Ajá. Güey, qué castroso. Ay, sí, vi eso en bits. Bueno, vi la... En bits. Vi el tómbel. Vi el título que decía. Es una mierda. Ya Mark Zuckerberg triste. Ay, ¿por qué que lo hicieron? Me siento feo. O sea, cada vez que... Cada vez que sé que existe Mark Zuckerberg es porque a alguien le está tirando caca. Lo está demandando el Senado de los Estados Unidos. Está subiendo... Está bien cañón eso porque... Porque sí hay un chinguero de millones de dólares invertidos en su metaverso y pues que nomás no está jalando. Y este... Pues lo que todos sabemos, o sea, ya existe... ¿Cómo se llama este donde... La aplicación donde se metían a janguear... ¿Qué era con VR? VRChat. El VRChat, este... Roblox. El VRChat. Y que hay otras... Roblox. 100 plataformas que pues lo hacen mejor. Y es que el pedo de Mark Zuckerberg es que... De que se estaba empeñando en vender metaverso como un no videojuego que a todas luces era un videojuego. Sí. Y como que desde el principio la comunicación estuvo rara y es como... ¿Cómo vendo esta chingadera? Es que creo que el problema es ese, ¿no? Que no... Creo que Zuckerberg no termina de entender para qué público está haciendo su chingadera. Porque mínimo cuando Apple, que ya también está invirtiendo en el metaverso, yo creo que cuando Apple haga eso yo creo que va a estar más... Yo creo que lo va a hacer mejor porque creo que lo que sí piensa es cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que tal vez sí va a estar... Creo que cuando ya Apple saque su VRChat... Bueno, no su VRChat como tal, pero su metal... Bueno, que comience a poner sus gafas estas de realidad aumentada y eso. Tal vez ya sea porque es que... No vas a comprarte unas gafas de realidad virtual solamente para Facebook. O sea, realmente... Es que está raro el concepto. Tal vez todavía le falta mucho a la idea para desarrollarse bien. El pedo es que la aventó en beta... Y el vato quería ver resultados y pues la raza no se está subiendo. Es que... ¿Qué me está dando el metaverso? Ahorita no hay nada... Nada chido, ¿sí? Bueno, es que no sé. Podríamos hacer un video tratando de ver qué puntos... Se no me toque jugando el metaverso, pero... ¿En stream? Pero, ¿cómo se entra? ¿Qué tienes que hacer para entrar el metaverso? Yo dije lo mismo en mi primera vez. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra este pedo? ¿Por dónde? Hay dos entradas. En los videos ya estaba hecho, güey. ¿Qué? Este... Pero no... Oh... Sigue hablando, sigue hablando. Ok, ok, ok. Se le va a empezar a masturbar. Se le va a empezar a masturbar. Es que el metaverso me prende un chingo. Eso lo he visto enviar chat así. Ah, no mames. No, güey, pero de hecho no has visto que, por ejemplo, en los mismos, la gente, los trabajadores de Facebook le piden que trabajen en el metaverso y la gente no se sube al metaverso. O sea, está cabrón, güey, porque, insisto, no sé qué chingados es. Creo que es mi primer problema. Nosotros, que en teoría deberíamos ser el tipo de gente que debería estar informada de qué pitos es el metaverso, pues deberíamos nosotros estar más como enterados, a ver qué pedo. Y la neta, no sé si es un VR chat, o qué chingados es, qué ofrece, por qué la gente se metería, qué chingados puede ser ahí, porque, pues, ¿qué? ¿Hacer llamadas? ¿Tener juntas? Sí. Sí, exacto. Realmente no sé cómo funciona, pero supongo que es como creas tu avatar, estás ahí jugando, ¿no? ¿Tú sabes algo, Mario? Puedes tener tu departamentito, pues, tener tu tienda virtual, local, o sea, donde va a pasar gente con su VR puck para ver así como tus productos. A ver, a ver, ¿qué tienes aquí? Ajá, a ver, a ver, te rompí. A ver, a ver, a ver, sí la tienes, güey. Ya te las pueden comprar, güey, y se las envías, güey. ¿Son NFTs, entonces? Asco, quién sabe. Seguramente sí, las NFTs se le ocurrió en pandemia y dijo, lo voy a sacar cuando se acabe la pandemia. Se acabó la pandemia y ya nadie quiere estar en el metaverso. Creo que ese es el problema. Lo sacó ya cuando acabó la pandemia. Sí, le pegó así como de, son estas cosas que en la pandemia pasaron bien cabrón y que ahora que la gente la quiere hacer es como de, no, no, gracias, ya. O sea, como la gente que ahorita quiere empezar a streamear es como de, no, chicos, ya voy a lanzar mi Twitch y es como de, no, rey. Ahora ya quiero salir, dice, ya se puede salir, dice, ya se puede salir. O sea, ¿por qué streameas? Hay cosas avanzando allá afuera. Exacto, güey. O Sunbine, nuestro querido Sunbine, donde quiera que estés, que llegó un día y nos dijo, chicos, ya no los veo porque ya tengo mejores cosas que hacer. Porque me salieron huevos, dice. Bye. La neta es mi respeto, güey. Sunbine, donde quiera que estés, te saludo, amigo. Espero que estés haciendo algo de tu vida. Sí. Te saludo. Empezó su propio canal de stream. Sí, 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 porque eso de estar con Sonic todos los días, no manches, no te estaba dejando nada bueno, ¿eh? La neta. Sí. La gente se vuelve loca con eso. Ah, ya hay tráiler del nuevo, de la caricatura de Sonic para Netflix. ¿Ya viste? ¿Eses tráiler si los ves, Mario, o tampoco? No he tenido tiempo de ver el tráiler, pero aquí lo tengo, vamos a ver. Ah, este, ok, supongo, Mario. No lo tengo, pero aquí lo tengo preparado, dice. Mario nos va a hacer y va a ser un... También ya va a salir su juego de Sonic, ¿no? Sí. Sonic este... Ah, pues, ¿o de quién más es el juego? Pues desde él, ¿no? Sí. ¿De quién más? Del señor Sonic. ¿Se llama señor Sonic? Huevos de acero Sonic. Si yo fuera Sonic sería señor Sonic. Señor Sonic. Si se vas a hacer en Sonic, se vas a hacer el señor Sonic. Ay, se ve muy bonito, güey. ¿Es con la temática esta de Sonic Mania, de esos que estuvo ahí? No, es 3D. Pero se ve muy bien hecho. ¿Va a ser ligado el nuevo juego? Y sale Sonic, y sale Tails, y sale Amy, y sale... Los de siempre. Vi, güey, en el anuncio en Level Up de este tráiler, que un cabrón dijo, todos los mismos personajes de siempre. Y yo, pues sí, pendejo, ¿a quién esperabas? ¿Qué querían a Sonic? La huella de caricatura de Sonic, güey. No, pero Sonic va a un futuro apocalíptico donde Amy no tiene... Ay, parece historia inventada por Mika. ¿Dónde va a un futuro pasa por el angelítico donde... ¿Dónde se encuentra con Mr. Ryan? Mira, güey. Ay, fue al futuro apocalíptico donde Amy no tiene media cara, güey. ¿Qué pedo? Y te dices malo. Y al parecer, Roche es una dominatrix. ¿Eso es el perrito? Yo vi que le quitaron su escote. La nerfearon. Ah, no, no. Está nerfeada. La nerfearon. La nerfearon. ¿Cómo que Amy no tiene media cara? Eso es... Tiene como... Tiene así loco. Ah, robot. Ajá. Ah, ok. Dije, media cara. O sea, está plana. Como así cortada a la mitad. Ah, es que Sonic va a traer versus Sonic Prime porque es el Sonic primogéneo y se va a este universo donde Sonic murió y entonces, no sé, está inventando. No escuché, no escuché. Está viendo un tráiler sin audio, güey, y el menú es un futuro apocalíptico. Estoy leyendo sus labios de los personajes. Este men ya anda como... Es Sonic en el multiverso de la locura, aparentemente. Es Sonic en el multiverso, ¿eh? Pero es muy padre la animación, ¿eh? O sea... Wow. Y ahí dice cuándo va a salir, diciembre, ¿no? El 15 de diciembre de 2024. Ahí está, chicos. Después de ir a la Basílica de Guadalupe, pueden ir con mucho gusto. Pueden ir a ver Sonic. Wow, Sonic. Pueden ir a ver Sonic a su casa porque va a ser en Netflix, ¿no? En Netflix. En Netflix, sí. Wow. Grandes estrenos. Pues ya nada más, el de metaverso no sabemos ni vergas, ¿verdad? Nada más está culero, pobrecitos. ¿Cuál metaverso? Es que realmente no sabemos. ¿Cuál metaverso estamos hablando de Sonic, dice? Que solamente salieron los números de que hay mucho dinero mexicano. Eso también dijo Bill Spencer, así. ¿Cuál metaverso? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esa madre? Sí, no, o sea, el problema del metaverso es decir, no está, no, siento que no está siendo de, este, de fácil acceso para todos. Hay muchos que dicen, ¿qué es eso? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué es eso? Tal vez es algo muy sencillo. Es que realmente es eso, o sea, deja tú el acceso. Es que la comunicación es muy confusa y si no puedes decirle a la gente cómo se uno, pues nunca lo van a hacer. Claro. Tienes que darme algo, dame algo que me digas, no sé, aquí ganas dinero. Ah, ok. Es que tan fácil, ¿qué te da metaverso que no te esté dando ahorita el VRChat o Roblox? Mejor vamos a Second Life, güey, hay un video de Dross que lo explica, ¿verdad, señor Dross? Sí, sí, lo tengo ahí guardado. Un lugar lleno de cosas raras. De perversiones. Perversiones. Atrocidades. Es pinche Dross, güey. Y cosas no olvidas. Aprovechando que llegamos al tope de nuestros temas, vamos con la terquil. ¡Ah, ya acabamos! Sí, ya, la verdad. ¿Qué es lo que vamos a contar nuestro juego? Así es, así es. Sí, es la tertulia, güey. ¿Y la tortuga cuál tortuga? Por eso se te pasan las salidas al cine, güey, porque no nos fielas nunca. No, me mataron el memo. No me mandaron el memo. Todo está ahí y dice Mario leyó esto. Mario leyó esto. De hecho, yo tengo un sticker que se llama Mario leyó esto. Ahorita lo voy a hacer. Ah, estoy de huevos a tener ese sticker, estaría chido. Ah, te lo paso para que lo tengas ahí siempre presente. Pero bueno, chicos, hay que aprovechar porque ya estamos. Hoy es 31 de octubre, Halloween, la segunda mejor época del año porque mañana va a ser Día de Muertos, va a ser Día de Todos los Santos. Vamos a poder comer pancito de muerto y replicar lo que hacemos en Coco porque aparentemente, aunque nos duele, nos arde pensar que toda nuestra identidad mexicana la estamos basando en el desfile que salió en una película de 007. Así es. Sí, mira, nuestro padre, este, ¿cómo se llama ese güey? James Bond, pero sí, ándale ese. Vino, vino a imponer una festividad, por así decirlo. Sí. Un desfile, güey. Porque a nadie en México se le había ocurrido. Nada más a ese güey dijo, ¿qué tal si hacemos un desfile para mi película? Ajá, y bueno, pues lo bueno es que esta es una buena época para aprovechar, ver películas como de terror, jugar juegos de terror, este, no sé si alguno de ustedes ha visto una película así en estas semanas o ustedes hacen algo así como. Sí, o sea, no es Halloween y no dicen. No, 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 no. No, por eso, nada más la introducción. No. No, no, dice no, dice juegos, juegos. ¿No te gustan las películas de terror, güey? ¿A mí? A mí me hacen reír. ¿Eh? A mí me hacen reír. Sí, o sea, pero a ti no te dan miedo, o sea, simplemente las veces... De las únicas, es que son pocas, hasta eso, el terror en el cine, para mí es más, este... Bueno, para mí no existe como tal, porque, este, como que salgo muy rápido de la tensión. Y las únicas que sí me han estresado chido han sido la bruja de Blair, el aro, porque la vi así hasta delante y los jumpscares estaban duros. Y la chava se estaba acercando a él. Como cuando se inventó el cine y venía hacia ellos el tren, y él, así yo. Y, este, actividad paranormal 1. Ah, bueno, sí. La maldición japonesa también está chido. Ah, la maldición japonesa. ¿Tú, Mario, qué tal? ¿Cuál es su experiencia? ¿Películas de terror? ¿Te dan miedo? Yo amo las del congelador, yo sí soy muy fan de las. Pero, ¿te asustan o las amas? No sé si es lo mismo. O sea, ¿te gusta o te da miedo? Me, ajá, me intrigan, más bien. O sea, como, dicen que estabas ahí en la historia real, y de pronto me pongo a buscar en Wikipedia. O sea, hasta donde ya empiezo más en el meta de las películas. Empiezo a investigar en qué se basaron, qué fue lo que en verdad pasó, y eso es lo que me llaman mucho la atención a las épocas de terror. Las de actividad paranormal, yo creo que la 3 es mi favorita, porque tiene esta escena donde está la cámara en un ventilador. Entonces, la pinche... Ah, sí, me caga eso del ventilador. Ah. ¿Y tú qué, Mario? Sientes esa tensión de, ahorita va a haber algo ahí, ¿no? Y luego no pasa nada y te emputas. Hay una escena donde se voltea y están todos los muebles volando y se caen. Ah, eso se da, me gustó mucho. O luego hay una parte donde avientan a una señora a la cámara. Eso suele pasar, Mari, muy seguido. La que me traumó de niño fue la de la maldición, la gringa, yo no vi la japonesa, la gringa. Ok. La maldición, ay, no sé cuál es. El sonido de... Sí, negro, sí. La señora esta que se aparecía, decía... Que luego, abajo de las sábanas, que estás durmiendo, levanta la sábana y hay un chiquito. Me estoy intentando echar todas las películas de la maldición. Híjole. Me gustaría mucho decir que las japonesas están buenas, pero me dan mucha risa. Porque usan mucho el niñito este que tiene voz de gato. ¡Ah! Aparece al lado de todos. Hasta que hay una escena donde aparecen las piernas de una señora. Me dan mucha risa porque el vatón solamente está así con... Oye, Mario, y hablando que estás haciendo eso, ¿ya llegaste en esas de maldición a la que fue el meme hecho película que es el de la maldición contra el aro? No, todavía no. ¿Hay una, sí? Es que fue un meme. No puede ser. Godzilla contra Kong. Sí, literal. Es nivel Freddy contra Jason, como de... Ah, no, yo maldije ese güey. No, yo maldije ese güey. Pero es que en realidad... Pero yo lo maldije primero. Ah, pues chica tu madre. Es que pragmáticamente, como monstruos, es una niña con pelo largo y un niño que nunca ha salido al sol. Entonces, los dos están así, se están jalando entre ellos las patas y es como de... Güey, qué pedo. Ahí estoy de chingón que metían a la llorona, güey. O sea, es la llorona contra la de Daron contra él. Sí, el chingón negro, güey. Sí, el chingón negro. Los de Conjuro sacaron la película de la llorona malísima. ¿Los de Conjuro sacaron la llorona? Ajá, porque ahora ya las películas de terror tienen su propio universo. Entonces, el Conjuro empezó su propio... ¿No estaban pasadas en hechos reales, entonces? No, güey. Eso era un fraude. Los hermanos. Los Warren. Los hermanos, incerto, güey. Están cogiendo entre hermanos, güey. Se parecen mucho, entonces... Están cogiendo entre hermanos. ¿Por qué pasan cosas paranormales y están cogiendo entre hermanos? Ya tienen su propio universo, entonces tienen Conjuro, Conjuro 2, Conjuro 3... Conjuro el regreso. La monja. La monja. La monja, ¿no? Es uno para la que apareció. La monja. Este es su propio Marvel y es de películas de terror. Es su propio Marvel. Bueno, pues no sé, güey. Bueno, ahorita que termine de morir. Yo creo que películas de terror prefiero las que están basadas en una historia real. Ok. Que hacen algo que no esperes. Ejemplo, yo recomiendo mucho la de Good Night, Mommy. Ay, güey. Buenas noches, quejita. A ver si me encuentro a una película rara, ¿eh? Sí, no. Pero la versión este... Ay... Qué entendida, dice. Europea, este... Cuando... ¿Saben qué sabe de películas de terror cuando te dicen? No, no, no. Es que está... La versión europea. Está censurada la americana. Busquen la versión europea. No, no, no. Es que salió Good Night, Mommy del 2016. Mommy. La original. Ay, los gringos hicieron su versión. Los gringos hicieron su propia versión este año. No la he visto. ¿Cómo me emputa eso que hagan los gringos, güey? Rec hicieron lo mismo. Salió en la 1, estuvo buena y ellos... Ay, que hacer rec americana. Es como... Es la misma película, güey. O sea, hay una rec americana. Es horrible. Malísima, güey. Malísima. Pero bueno, esa de... The Good Night, Mommy, creo que es de las... De las películas... Ajá. De suspenso, más bien. Ajá. Me ha impresionado en este año, así, tú como de... Hola, espérate. Porque ya no sé... O sea, sí te sí dio miedo, ¿de verdad? Es miedo en tener hijos. O sea, yo ya no... Ahí dije, no, ya no quiero tener hijos. Y ese día se cortó los huevos, Mario. Y ese día agarró un revólver y... Se amarró a los huevos. Ay, Dios. Con una liguita. Sí, se oye creepy. Pero fíjate, las slasher, que son como... Scream y todas esas. Me llaman la atención, pero luego ya siento que están muy... Sí. Es que son el rapido y furioso de las películas de terror, ¿no? Sí, las slasher, que es... Sí, es hostal, Freddy contra Jason, todo eso. De hecho, fuera de mamada, yo no he visto ninguna... O sea, fuera de que ya crecimos, ya no somos niños de 10 años, ya esas películas... O sea, está chido verlas por la sangre, y es como una excusa para llevar a una chica o algo así, pero en realidad, no creo que... No, no, no creo que genuamente de miedo. Tú, Sal, a ver, ¿qué onda? A ver. Pues creo que sí también, o sea, realmente las películas de terror creo que no me dan miedo como tal. O sea, sí, como ya mencionaste, cuando eres pequeño, pues sí te da miedo, ¿no? O sea, me acuerdo que me daban mucho miedo en películas tontas, tal vez como Chucky, cosas así. Pero una vez cuando creces, sí, es tonto, Mario. Un muñeco que esté parado al lado tuyo, que esté con un cuchillo, es tonto. Yo quisiera tener un chingo de miedo. Eso, eso, el payaso fue la razón por la que yo no me podía bañar y pasarme las manos por los ojos. Eso, eso, que esté en el baño era la razón por la que nadie podía bañar. Pero fíjate qué buena película de terror por de esa de eso, porque muchos tienen el mismo trauma. Entonces, verla a esa edad fue... O sea, sí. A mí me daba miedo que eso se apareciera por ahí. Que eso. Que eso se apareciera por ahí y estaba, cabrón. ¡Hala, no mames! El eso. A mí siempre me daba miedo cuando iba al baño, güey. Y... La taza, que sale el payaso. Güey, pues es que estás desprotegido, güey. Que te hiciera así el latazo. Yo también quiero que me aparezca eso. Y ahorita ya quiero que me aparezca eso. Mil años de muerte, güey, no mames. Pero sí, pero o sea, en general eso. O sea, no me dan miedo. Antes tal vez sí me daban miedo, porque estaba pequeño ahorita. O sea, no me dan miedo, pero me llama la atención saber que tal vez está basada en hechos reales. Creo que eso sí me gusta bastante. Y dependiendo de a veces cómo pasan las cosas, te puedo decir, no manches. Está más denso lo que pasó que a lo que en verdad me están presentando de sustos y así. Porque igual y aquí es como ha actuado y tiene más cosas. Pero tal vez como el trasfonso de cómo pasaron las cosas. A veces me puedes decir, no mames, este güey estaba loco. O sea, qué tal si en verdad pudo haber hecho otra cosa. O incluso las cosas que no oí. No sé, o sea, el hecho de meterme en la psicosis del personaje que tal vez vivió por esas cosas. Es como lo que me da como más. Así como que me produce ansiedad. O no sé, como esa cosa así. Pero ahí en fuera, no. O sea, están las así como Freddy contra Jason. Freddy o Freddy Krueger, esas cosas. La llorona. Es como, eh, pinche película, ¿no? Pero, sí, en general a mí sí ya ahorita me dicen, no, es que las de, o sea, bueno, Depredador creo que siempre fue una película acción, ¿no? No fue una película de terror. Pero las Slasher en general. De hecho, Scream, yo no sabía, pero Scream es una parodia de las películas Slasher. Por eso hacen como muchos tropos bien pendejos, así como de serie inicial. Están burlando. O también Evil Dead, ¿no? Que no es una película de terror como tal, pero son de esas cosas que puedes ver en la época. Comedia con... Bueno. Es como comedia indirecta, porque ellos sí estaban haciendo una película de terror. Ellos se lo estaban tomando muy en serio. Creo que la Evil Dead que sí se tomó muy en serio a su cover fue la última que sacaron, la del 2010 y algo. Ah, sí. Y fíjate que esa película está buena. Y está buena, ¿eh? Y está buena, esa sí está buena para sustancias. La voy a checar, la voy a checar. O sea, sabes que todo es así como que... Yo todavía recuerdo la 1 o la 2, no me acuerdo, que una chava la poseen y empieza a flotar, güey, enfrente de todos sus amigos, así... Y se le cambian los ojos y todo. Y de pronto ya se cae y uno de todos... Así el primer comentario que dijo, ¿vieron sus ojos? Y es como de... ¡No, güey! ¡Estaba viendo cómo flotaba! ¡What's up! ¡No, güey! ¡No, güey, huevos! Exacto, güey. Mira, ahorita yo siento para mí que las películas de terror que... Las que son como tradicionalmente terror ya no... Más allá de los jumpscares y todo eso ya no me funcionan tanto. Pero, por ejemplo, a mí películas que genuinamente últimamente se me han dado como miedo, miedo. Por ejemplo, fue Midsommar que es un... Las de... No, eso no lo vi con... Que manejan un tipo de terror, pero que es más psicológico, así más como que se te mete, ¿no? Midsommar habla mucho de la depresión, de lo que es vivir. O sea, si dejas que esos temas... Como todo, yo siento que es por experiencia. Si sientes que esa película resuena con algún tema tuyo, Yo siento que sí, la película te puede asustar cañón. Pero pues la verdad es que mucho del cine ahorita... O sea, que dicen, no, güey, ve a ver... Por ejemplo, El teléfono negro, que salió hace poco. Ah, sí, te lo recomendaron también, pero no había visto. Gran película, pero no sé si diría que me asustó. Está chida, pero yo creo que les hubiera funcionado mejor no poner a los fantasmas. Sí. O que fuera más como anecdótico. Es que cuando le ponen el factor sobrenatural o mágico y que es como lo más pesado, Como que el terror psicológico se pierde un muchito. Sí. Sí, sí, exacto. Entonces... Y pudieron haberlo manejado como las voces nada más, Pero cuando ya empiezas a ver a los fantasmas, Se pierde, ahí te pierde. Eso me pasó con Una noche con el demonio, No me acuerdo cómo se llama en inglés. Ah, gracias. Ajá, que estaba todo muy cabrón. O sea, dije, ah, no manches, sí está chida. Pero en cuanto mostraron al demonio, dije, Ah, sí fue como... Ajá, sí, es como... Ah, ok, sí está chido, Pero ya le quitaste todo el miedo que le estabas causando. Ya, ya valió. Yo siento que hay un factor muy importante que esto va a landear. Sí, 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 sí. En un ratito. Siento que cuando sientes que el personaje tiene otra vez poder, Yo siento que el miedo viene mucho de sentirte indefenso. Hay mucho del miedo. Entonces, por ejemplo, yo siento que en el teléfono negro, Cuando dices, ah, los fantasmas están enseñando, están ayudando a este güey, Pues yo siento que el güey tiene más chance que el asesino que nada más está loquito A sobrevivir. O sea, digo, ah, no mames, o sea, los espíritus están ayudando a este güey. Este, como que siento que hay como que el factor miedo se pierde un poco. Ahorita quiero tocar otra vez en eso, porque ahora mi gran pregunta es, ¿Ustedes cómo creen que se disfrute más una película de terror? Bueno, ¿Tú crees que si a ti que no te dan miedo las disfrutas más? O si de plano no, o sea, porque por ejemplo, yo soy una persona que a mí, Si me dan mucho miedo las películas de terror. Entonces, no es como que todos los días quiera ver una. Pero ¿Ustedes creen que, por ejemplo, uno la disfrutaría más si genuinamente lo asustan? O si eres como David, ¿no? Es que es eso, o sea, si a ti te dan mucho miedo, yo creo que cualquier escenario Es factible para que la película te dé mucho miedo. En mi caso, yo creo que sí tendría que echarle muchas ganas. O sea, por personalidad, muchas veces las personas creen que las películas de terror me van a dar mucho miedo, Pero no. Este, yo creo que sí tendría que ser de noche. Hay que empujarlo para ver si no le da miedo. Sí, güey. De noche. Vamos a San Juanico, güey. Vamos a México. ¡Cállate, verga! De noche. ¡Cállate a México al evento del streamer! ¡Ahí voy! De noche. Solo. Luces apagadas. Ajá. Y este, y con un sonido perrón. Ajá. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí me incomodaría. Miedo así, cabrón, no sé, pero sí me sentiría... Pero te incomodarías. Sí. Ok. Te sentirías que palpita ahí abajo, ¿no? Que comienza a dilatar el Anastasio. Sí. Porque yo también opino igual que David, yo creo que... ¿Se le alita el Anastasio? Ejemplo, sí. Sí. La del conjuro, si la primera vez no hubiera sido en el cine, y con un cuate más miedoso que yo, y así... Y si hubiera sido en mi casa, con audífonos, tal vez... Y desnudos. ...una tele, full immersed experience, yo creo que... Porque la escena donde está con el... con el jueguito este, les... Ah, sí, esa mierda, sí, es cierto. Pues esa parte, o sea, no pasa nada, pero esa parte... Y ya empiezas a sentir una tensión de verga, ¿no? O sea... Yo creo que una buena... Una película de terror es una película que te mantiene al fin. O sea, que... Que no te... Que no hay cosas que digas... Ah, este ya, ya me perdió, güey. O sea, sino que estás como... O sea, que la historia está buena y quieres estar ahí inmerso, ¿no? En el universo. Claro. Que justamente ahorita me está acordado mucho de... Este director de videojuegos, Shinji Mikami. Ok. Que justamente este hombre tenía experiencia en... ¿Ara normales? De que... No, es que él había hecho... Su experiencia más importante de un juego era que él había hecho el juego de Aladín. Era el director del juego de Aladín. ¡Qué miedo, güey! ¡Qué mamada! No, 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 es que está cagado porque este güey... Es Irak, ¿no? En algún momento... Este... El presidente Capcom le decía, Oye, güey, ¿cómo eres con los juegos de terror? Hijo, mía, te voy a ser sincero. A mí no me gusta espantarme. No veo películas de terror. Me caga espantarme. No quiero tener nada que ver con eso. Muy bien, tengo un proyecto que se llama Resident Evil. Tú... Híjole. Quiero que tú seas el director. ¿Por qué? Porque decía, la gente que ve películas y que no se asusta, no me sirve, güey, porque ellos no saben lo que es que algo les dé miedo. Entonces, todo alguien que genuinamente le dé miedo. No me sirve, dice. Para que sepa cómo se va a asustar la gente. Y de ahí tenemos posiblemente uno de los fundadores, este... Pero, ¿qué tal si le sabe? ¿Qué tal si era muy puñetas y todo? Lo que le daba miedo era realmente que no le daba miedo. Pero, ¿qué tal si era muy miedoso? ¿Sabes quién también es así? ¿Quién? Raimi. Sam Raimi también. ¿A mí le da miedo? Él dice, no, a mí no me gusta espantarme, pero por eso hago películas así, porque yo sé que... Ah, ok. Por eso, ¿está yo no subí? ¿El Death? Entonces... Sí, más o menos. Es como dice, a mí no me gusta espantarme, pero yo creo que sabe espantarme. Es que también lo que quería decir, o sea, es muy difícil como que nos den miedo las películas, porque de cierto modo sabemos que hay un guión y que ese guión de algún modo va a acabar satisfactorio, por lo menos para una persona. Y se van a morir todos los demás. Pero siento que los videojuegos de terror, este... Eso sí para que veas y me culean más rápido, precisamente porque pues como tú estás en el control, cosas como, no sé, o sea, pity es para mí lo más alto en cuanto a terror, porque era de que ves un pasillo oscuro y dices, tienes que avanzar, y es como de, no, quiero. Yo estaba encaradísimo porque dije, el juego va a ser una cosa tan loca que en el reflejo del espejo me voy a ver yo. Si eso hubiera sido posible, ahí sí me mato, pero no, se ve borrosito. Pero también el movimiento del personaje como muy real, pues sí te hace sentir que el vato que estás manejando en ese juego, pues sí eres tú. Y no sé, eso en juegos, siento que es más fácil como que dar miedito en ese formato. ¿Tú crees? Pues yo creo que ya los videojuegos ya es como el medio por excelencia del juego de terror, o sea, bueno, qué pendejo de juego. Del género de terror, no sé, ya sé, yo me di cuenta, mientras iba ahí, me di cuenta de la pendejada que estaba haciendo. Este, para el terror, los videojuegos es como el medio por excelencia. El borracho, el borracho del Starbucks tenía razón, güey. O sea, no sé ustedes, pero a mí yo creo que lo que más me choca es cuando juego un videojuego de miedo, me ha pasado con juegos indies, por eso insisto, por eso necesitaba que Mario me estuviera ayudando, porque hay momentos donde digo, güey, estoy en una mazmorra, hay vampiros afuera, zombies, güey, mátenme ya, gracias, gracias, yo no quiero vivir esto. Adiós, no me creo, vivir estuvo chido, gracias, gracias, gracias por, gracias por la pornografía gratuita, gracias por el hentai, este, hasta luego, adiós, la neta, cuando te ponen ya las manos de ese güey, no mames, güey, te quieres escapar y sabes que no hay, no hay un escape, güey, es cuando ya a mí me da más culillo, güey, saber que mi mono no va a avanzar a menos que yo le diga que avance, a pesar de que yo sepa que es una mala idea, es lo que me estresa, güey, y de hecho, justo apenas empecé a jugar Resident Evil 1 y a pesar de que lo hice en el ambiente menos propicio, sí, estaba jugando en el camión, estaba jugando Resident Evil 1 en el camión, estaba jugando en mi Switch y nada, güey, la neta, yo sí me dio miedo, le gritó a la señora de al lado, sí, no, la señora de al lado, no mames, güey, te van a matar, güey, a ver, préstamelo, güey, espérate, no, güey, la neta, tú tienes que tirar, pendejo, la neta, tú tienes que tirar, no, güey, ese no es ese emblema, pinche niño, pendejo, nunca has jugado, los mapachitos, los mapachitos, ese fue un clásico, porque justo también estaba viendo ahí que hay una tendencia interesante en los juegos de miedo, que es que mientras más famosos y más grandes se hace en la franquicia, menos da miedo, y Resident Evil es como la prueba viviente, ¿no? Está regresando un poquito, ¿no? Ah, sí, con el 7 se dieron refresque, pero... O sea, 5 y 6 se mamaron porque ya eran rápidos y furiosos con zombies. Exacto, pero por ejemplo, y eso, y quiero oír la opinión de Seal, dicen que Dead Space, después del 1, como que cada vez da menos miedo, o sea, no es que no deje de ser un juego de miedo, pero que el 1 es el que da miedo y que luego avanza y es como... Sí, o sea, creo que sí, o sea, el 1 es como el juego perfecto de terror, en ese aspecto, creo que el 1, creo que si te puedes a un tiempo no lo juegas en la noche, es que, pero el problema es que el 2 creo que lleva el juego a otro nivel, ya con todo lo que le meten, es una experiencia más disfrutable. Exacto, o sea, no sé, o sea, el hecho de que le den voz y como que un sentido a la historia, también te sumerge, o sea, como que ya, o sea, en el otro juego eras tú resolviendo un problema, y creo que va de parte del terror, porque eras tú, o sea, no es la historia de un güey, eres tú resolviendo un problema de terror dentro de un juego. Ajá. Y eso es lo chido, porque eras tú contra todo lo que estaba pasando, y en el 2 ya te dan un sentido de por qué estás haciendo las cosas, o sea, te dan un historia, te dan un sentido de a dónde vas, y a pesar de que le quita un poquito el de desorientación de ahora qué hago, ¿no? Porque es como, ¿qué tengo que resolver esto y no sé cómo va a acabar? Y aquí sabes que hay una historia que va ahí de punto A a punto B, pero que es bastante disfrutable. Entonces, el 2 es muy padre, o sea, la verdad, bueno, a mí me gusta mucho, el 2 me gusta bastante porque también le meten escenas de acción, le meten un poquito más de cosas, o sea, se siente más chido todo, porque, o sea, no pierde el factor del terror, pero le meten escenas, es como, ¿cómo sería? Este, cutscenes, o qué es, no, no, ¿cómo sería? Se me fue el nombre. Ah, sería en tiempo real, cuando no me... Ajá, porque, ajá, donde estás apretando botones y estás haciendo cosas. Ah, quick time events. Ah, ándale, ajá, quick time events, que sí aportan, o sea, no es como, ah, ya sé que no, es como, lo estás viviendo, es como, ah, no, no puedo morir, porque si fallas, también te mueres, o sea, siento que aportan, o sea, sí es como, el 1 está bueno, está muy bueno, como juego aparte solito, y el 2, ya que le meten historia, está, le ayuda, le ayuda bastante a todo esto, y el 3, y ya, de plan, ese no lo juego. Bueno, no sé, no lo he jugado todavía. O sea, pero el 3 es el que se siente más comercial, ¿no? Ajá, sí, es que le metieron micotransacciones y esas cosas. Ah, mierda, güey. Pero, yo creo que el 2, algo que, algo que a mí me gustó del 1, pero que al mismo tiempo se vuelve muy estresante, y justamente lo pueden ver en nuestro gameplay, amigos, de Xenomena 9. Vayan ahí, abajo, ahí está. Donde pueden pichar cómo gritamos, como si nos estuvieran tocando donde no debería. Como puercos en casa. Pariendo chayotes, pariendo chayotes. Este, bueno, lo que pasa con el 1, y justo lo mencioné a David, es que te hacen como, como que ahorraron mucho repitiendo escenarios. Entonces, hay muchas partes donde, ah, ya pasaste por aquí, ¿te acuerdas lo horrible que estuvieron esos monstruos de ahí? Pues, ¿qué crees? Tienes que regresar por ahí. Y, entonces, eso te, le mete un poco de miedo a tu, al juego, porque dices, vea, es que dejé monstruos ahí, no sé, si regresar. O sea, que ahí nos hiciste encogiendo, ¿no? Y el 2, se vuelve un poco más lineal. O sea, tú puedes decir, entonces, ya no hay nada de que te tienes que regresar. Entonces, si pasas por una parte y dejas de monstruos, ya no hay tanto pedo. O sea, ya no vas a sentir el miedo de, ah, tengo que regresar por ahí. Así que es más directo. Pero sí, como dice el 2 es una joya maestra. Y el 3, fíjate que sí está bueno. O sea, yo lo jugué, lo acabé y me gustó bastante y todavía me dio esos juegos siempre me sacan un pedote, güey, o sea, porque ya es de esos juegos donde ya sé que tengo que hacer las cosas, pero digo, no, no quiero ir, por favor no quiero ir ¿A ustedes no les pasa que con los juegos así de terror mientras más avanzan y son más fuertes o tienen mejores armas, como que cada vez da menos miedo? Pero es que también hay juegos que más allá de irte dando cosas, te las van quitando Ah, sí, güey Y se le llama vida Sí, es como que te vas subgradeando y ya cuando vayas al final, pues ya les puedes aventar un pinche bazucaso a a los monstruos y bye Sí, creo que es eso que lo que me pasa con Resident Evil, yo rezando a Resident Evil creo que el problema o sea, Resident Evil es muy chido el problema es que al final ya estás tan mamado que ya nada te da miedo es como ya te lo pasas así en chinguiza ¿no? Y creo que parte del así como que el estrés en un juego de terror es que te sientas vulnerable y entonces en el momento en que te vuelves OP en un juego, como güey pues ya eres pinche Rambo matando personas para tus civiles Silent Hills lo hace mejor porque el juego no trata de tú irte upgradeando buscando armas más chingonas sino con lo que hay en el entorno tú ir avanzando y tu personaje todo el tiempo está vulnerable y una linterna ajá, tiene una linterna exacto, uy no, exacto este juego, ¿cómo se llama? Outlast de la lamparita ah sí ahí no tienes nada más que una pinche lamparita y tienes que salir de un hospital de X, Y o Z lugar nada más con una pinche lamparita y de que son los... y ese juego creo que también tienes que meter en lugares como muy pequeños para que no te vean los monstruos y pues te jalen las patas esconderte abajo de la cama y cosas así ajá sí, más o menos pues lo que haces en la casa de Benevento de Resident Evil, ¿no? también que es como no tienes armas nada más tienes este que es exacto dejarte vulnerable ahí es donde se siente es un juego de terror dejarte vulnerable es tan chido pero también a mí no me gusta tanto estar todo el tiempo vulnerable porque me estresa como que si llega un punto este güey ya me va a matar porque ya ya me espantó ya mete el código Konami para que le den una bazooka ahora ya me acuerdo con por ejemplo un juego es que también es ahí la cosa yo siento que los mejores juegos de terror que han salido en la última década son indies Outlast Five Nights at Freddy's en sus inicios también no le he jugado ¿eh? ¿sí da miedo? en sus inicios sí, allá a estas alturas ya no pero es que la fórmula es que es justo es pero donde tú manejas en el momento en el que tú tomas la decisión de mover las cámaras sabes que en cualquier momento te va a brincar uno de estos monos ajá lo único que no me gusta es que es más bien miedo de jumpscare sí es miedo de jumpscare y también apela mucho a los miedos infantiles ¿no? lo que decíamos en un principio que Chucky nos daba miedo y es un pinche mono son cosas que les dan un chingo de miedo a los más a los más pequeños claro Chucky sí tocó a Mario así es como a la fecha ¿se acuerdan del juego de Slenderman? que igual ibas nada más con una lamparita estaba persiguiendo a ese nunca lo jugué pero sí, supe de ese güey ese a mí se me ha dado mucho miedo pero es que es justo o sea yo creo que el estrés no es tanto el hecho o sea al final sí son jumpscares pero el estrés es justamente que estás vulnerable y sabes que tienes que hacer ciertas pendejaditas y por ejemplo yo creo que el truco de Five Nights a Freddy's era de que como tienes que hacer mucho multitasking porque tienes que estar tu mente está estresada porque sabes que en cualquier momento te puede poner pero como el juego te tiene haciendo un montón de chingaderas para evitar que te hagan el jumpscare bajas tu defensa al jumpscare o sea normalmente tú ya estarías listo pero como estás muy ocupado haciendo otras cosas cuando te lo avientan escudir ay hijo de tu madre obvio eso significa ay hijo de tu madre la mame entonces yo siento que es ese tipo de cosillas ahí donde donde se pone rica la cosa pero obviamente obviamente ya tenemos como opciones un poco más ahorita salió un juego que es muy gore pero ahorita se me olvidó cuál es el nombre que el arte está inspirado en este wey que diseñó a los xenomorfos en Giger este ¿cómo se llama? no promete o no Scorn se llama Scorn Scorn lo comentaron igual se ve porque también eso es como el terror viene más por el diseño del escenario de la ambientación todo tiene forma de pene todo es muy fálico el xenomorfo es un pene muy fallolover es un pene que saca un penecito más chiquito y si tu pene hace eso ve a checarte amigo no es normal no es normal no pues es que si está cabrón todo eso a mi luego si funciona ese tipo también tenemos otro no sé por ejemplo ahorita estaban hablando de la vulnerabilidad me estaba acordando de este juego que hace poco probé que fue el de para el frame que igual o sea tienes tu arma tu arma en realidad que es la cámara y que tienes que estarlo tomando el juego es mucho de ambientación por eso no funciona mucho en stream porque la neta no me metí el stream te saca del ambiente pero yo creo que si estuviera solo en mi casa como tratando de estar así el video bien lo viste porque aparte aparte no es que o sea se supone que todo el día es que la cámara los exorciza ajá pero este yo creo que el problema es que te abruman los espíritus o sea no es tanto de que uno uno solito de miedo aunque luego si hay unos que si te sacan pues no wey me cagan las cosas japonesas que dan miedo esas madres si dan miedo a veces The Grunge me fallaron mucho vivirla vivirla así pero bueno The Grunge en The Grunge en The Grunge La Grunge The Grunge The Grunge y Fatal Frame creo que el Butterfly que es el segundo juego o sea con un asusto impresionantes impresionantes ajá y yo creo que me va a pelar si me va a pelar si yo estoy de acuerdo en eso pero pues si el de el de Fatal Frame creo que es de los mejores junto a Silent Hill el High Silent Hills si el uno y el dos el dos estaba dando un poquito de miedo yo como les dije la otra vez yo nunca he jugado un Silent Hill que lo hace diferente porque para mí es como la competencia de Resident Evil eso era lo que te iba a decir ya recordé lo que te iba a decir ok que me la pelas Javi huevos Javier me la pelas yo era el borracho hay más culos que estrellas Goku este que lo malo o sea un juego de terror está padre y todo pero a veces tienen esto por lo menos Resident Evil Silent Hill no sabes que incluso Fatal Frame y muchos de los juegos de terror es que intenta hacer su gameplay de rompecabezas entonces luego te llegas a perder algo o pueden no ser tan streameables porque en lo que andas pensando ay que tengo que hacer y esto porque a mí me pasó ahorita con Resident Evil si veo que lo intenté streamear pues había momentos que yo era como de híjole que tenía que hacer o que tengo que hacer y entonces es pensar y ver que dejaste y todo pero se pierde mucho ese sentimiento de ay el susto pero que en stream no pero en no sé cuando estás jugando tú solo es cuando este te puede como estás más picado con que tengo que hacer y estás concentrado y todo cuando sale un pinche monstruo es cuando oh no no estaba preparado para esto claro es que tienes que mejerrete es que ese es el problema de uno tiene que estar dentro del juego te da más miedo el miedo a ser pendejo que de no poder resolver las cosas al miedo que te está causando el monstruo si a la verga no sirvo para no sirvo para todo el mundo va a decir todo el mundo va a decir que soy un pendejo exacto el miedo es más grande no mames no están viendo que soy un pendejo la presión social no mames ustedes por ejemplo alguien como yo que nunca que apenas le estoy entrando a juegos de terror he jugado tres este entre ellos la de Javi le entra siempre a todo a todo me encantan grandes de 21 todo grandes de 21 esperemos que de edad no no es verdad ok ajá pero contiene contigo no pues justamente por ejemplo otro género de juego es este este terror psicológico como el que me dio doki doki o que es más creepy no sé si realmente me dio miedo miedo pero si está creepy y eso me gustó como que te vas a dormir y te quedas pensando de ah que pedo estamos la realidad es realidad habré hecho lo correcto lo correcto ustedes que me recomendarían así como alguien que apenas están dando cuáles son los juegos así que digan este va a estar un top de yo creo que estos son los juegos de terror que son los chingones independientemente si es por estos dan más miedo estos los disfruté más este tírate pito con tu iphone 5 tírate pito este es el verdadero con tu iphone fue de fuera recibir premios en México a ver chavos yo porque aquí los tengo frescos entonces yo creo que te recomendaría outlast no me gusta el final o sea creo que no está bueno el final pero el 1 y el 2 creo que son bastante disfrutables a ti te van a dar miedo sé que te van a dar miedo a ti te van a dar miedo si es que depende es que por ejemplo tal vez a mario no se lo recomiendo tal vez a mario tal vez no le daría miedo tal vez los de outlast pero yo sé que a ti sí entonces tal vez outlast y este y dead space 1 tal vez pero más que no tanto por el miedo sino por el estrés de estar jugando porque los sonidos y eso si tienes que ponerte en los audífonos jugar así yo creo que con esos cuál es la pregunta del millón que me compro primero calixto protocol o dead space dead space obvio dead space o sea salen al mismo tiempo casi no no sé nada pues cómprate los dos wey ambos queremos ambos 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 el que si te digo va a salir uno que se llama no dead space y el de space remake entonces vete por el de space remake y el el de space sale el 27 de enero del 2020 ok ah ese te compré el listo protocol sale mañana mañana primero ¿en dónde? ¿el primer de diciembre? 2 de diciembre ah pues ahí está te compro dos wey si alguien gana en calixto te zurras con ese 12 meses cierras la caja y compras el otro como dijo como dijo como dijo Javier en Resident Evil 2 agarré mi copia de Resident Evil la puse en su cajita de Wii y regresé y lo regresé amablemente a blog oye pero es que esto esto lo tienes que regresar hasta el próximo viernes wey no no mira ah bueno ahorita Resident Evil 2 el remake bastante bueno bastante disfrutable debo ahorita empecé el 1 y ya mi objetivo es 1 2 3 el remake 4 remake el que el 0 el 0 dice es que el 0 el 0 está está para acá y yo quiero ir para adelante dice para adelante ya wey ya pasa en el 1 estoy en el 1 wey no quiero irme para atrás quiero avanzar bueno wey siempre van a ver pues ahí están todos en el switch wey ahí veo como me los voy comprando están todos el 2 remake muy bien yo creo que también está muy chido el 3 está en switch en la versión normal el problema del 3 el problema del 3 es que ya se vuelve muy este cosas bioquímicas y no sé qué más ahí es donde se la vuelan armas nucleares y te toma una bazooka y todavía el 2 al inicio es como voy a una ciudad no sé qué está pasando hay zombies y cosas así está más en qué parte llora Nemesis del 2 depende en la película en la película no lloraba no lloraba en los sentimientos en la película yo si no mames si cierto llora Nemesis no por qué estaba llorando pues es que dice wey no mames yo si la amaba yo cuando iba en la primaria wey todos mis amigos estoy feo a ver algo chingón Nemesis wey acabo de jugar Resident Evil 2 Nemesis ese wey es bien cabrón a ver vamos a ver la película y en la película ese wey está llorando es que el problema fíjate el problema es creo que nunca creo que no ha habido una buena representación de Nemesis fuera del Resident Evil 3 o sea no ha habido o sea del pero del Play 1 o sea no ha habido una buena representación o sea porque en la película pues es una botarga la neta pero es una botarga y llora por el único ojo que tiene llora el cíclope wey y en el y en el en el remake que le hicieron está chido Nemesis pero la nariz me rompe que tenga su naricita así pues como wey se ve muy cagado que tenga y su naricilla ahí toda flaquita y doblada le quita un poquito de miedo así si quieren hacer buenos monstruos no le pongan nariz gente no le pongan nariz a menos de que sea como Michael Jackson Michael Jackson si me daba cosa wey si si o obedece al amor sea que también tiene nariz también o obedece al amor ese wey también me daba miedo wey si ya no es lo que sea o obedece al amor o obedece al amor hay que poner a verlo hay que empezar los streams con un loop de 10 horas obedece al amor obedece al amor no mames no lo busquen mil personas viéndolo así de no mames wey culo pero bueno bueno a ver esos fueron esos fueron los míos Mario Mario si o sea que recomendarías para jugar así este te recomiendo que juegues PT te cojas no wey porque todos así no te busques o sea en lugar de meter primero la puntita y luego no no primero te la voy a ensartar wey así te la voy a dejar mi pinche abierto wey porque a mi no me haces a mi no David acaba de decir que es la cosa que más le ha abierto el ano a este wey y tú oh wey no quieres jugar tú ya wey no mira yo así de fácil yo no me veo nunca jugando PT solo en serio da tanto miedo pero este día este día que jugamos no daba tanto miedo estamos todos abrazados pues podría ser es que en serio no hay o sea a mi me estresa el hecho de de no pasar el nivel o sea más allá de esto me está dando miedo me estresa el decir ay no te quiero nada no mames ver el pasillo todo oscuro y ver que en el fondo está la morra ahí parada y que te tienes que acercar a ella pues no 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 realmente asustado en mi casa sí o sea en mi casa sí me da miedo o sea si veo que está apagada es que es que es eso a mí me recuerda mucho a esos miedos de pues reales ¿no? o sea ver esos pasillos oscuros sí sí culera es que fíjate es que creo que el hecho de que sea un videojuego ya me saca totalmente del mood que me daba dar miedo o sea esto es ficticio o sea no me puede espantar a mí sí me da miedo que me navajen en la vida real a mí sí me da miedo un malabundo en la calle que tiene su pito que te vence una pluma han oído del come gatos güey ves ahí está un güey que come gatos ese güey sí me da miedo ese güey es que empezamos diciendo que la ciudad de México no da miedo pero ahorita me acordé en la noticia de que hay un güey que lo tienen grabado con un gato crudo se lo está comiendo ahí en medio de la calle eso sí me da miedo y luego tiene otro video donde con una piedra está abriendo los gatos así todo y se anda moviendo en colonias güey eso sí busquen en YouTube el come gatos de Naucalpan dónde está mi documental de Netflix del come gato sí ahí está eso eso sí me da miedo si no vienes este pero agron play agron agron ya todo la pokebola no mames no voy a ir no voy a ir tengo mucho que pilar para ir para allá que van caminando así con el super güey con su bolsita del CM así de un chido un güey con su guitarra así con la cabeza o sea ya salida está colgando la cabeza de un tendón güey y el güey se está comiendo así la parte así pero es más todavía si te lo imaginas como monstruo no güey como el bien normal como Saturno comienza a su hijo así güey casi no Cronos güey Cronos también sí Saturno este es su nombre sí creo que sí es Saturno también sí sí me la pela el nombre romano perdón este eso sí da miedo güey eso sí da miedo ahí está eso me refiero esas cosas sí me dan miedo el hecho el hecho ya simplemente sentarme a jugar es ficticio por eso no no me da miedo ese tipo de cosas no tienes que quitarte la máscara bueno entonces a ver perdón por interrumpirte me quieres abrir el culo con Pity luego güey voy a ver voy a ver si en mi Playstation 4 todavía se puede jugar y si sí vamos a hacer un pequeño estaría padre sí que se juegue no mi esperanza es que esa madre ya no se puede jugar entonces ya voy a investigar pero solito o sea agarrarlo pero por qué no se podría no lo pides en tu play nosotros nos salimos nosotros nos salimos sí y ustedes saben que no es necesario este pendejo de acá el primer día que me metí a xenomonoide esa fue mi primera red flag ay güey por acá a la izquierda yo no mames me encerré en el baño y de aquí no me va a pasar nada salí y el güey ahora le disparas ese zorrito viejo idiota pero fíjate fíjate digo regresando a lo que le dijo ahorita que dijo algo David me acordé solamente si en Pity si en verdad hubiera estado nuestra cara en el espejo si hubiera sacado de pedo más porque no teníamos cámara ahí si hubiera dicho como chingados sacaron mi cara si no tengo cámara conectada al playstation no tengo nada eso si hubiera sacado de pedo esperemos que que hace Kojima ahora que ya tenga su propio proyecto que dice que ya con su siguiente proyecto va a revolucionar el mundo entero que va a curar el cáncer eso dijo con el VX Simulator eso dijo con el VX con el FedEx con el FedEx con el Jokers Simulator chale tú David bueno Mario todavía le pitan dos botones el Pity y Pity nos cambiamos rápidamente yo creo que Resident Evil 7 Resident Evil 7 es muy bueno si quieres ese sí tengo muchas ganas de jugarlo pero es que puedes serles sinceros no es que no tenga tiempo ese genuinamente me da miedo está chido siento que me va a asustar más que Resident Evil 8 porque Resident Evil 8 llega un momento donde tienes tienes un momento ya de acción y digo tienes que pelear contra un Transformer y dices a huevo sí bueno porque Resident Evil 8 solo tiene como una sección que se enfoca en miedo psicológico pero Resident Evil 7 creo que todo el juego es en miedo psicológico porque nunca estás nunca eres más fuerte que los enemigos que salen o sea sí pero también te le haces con sierras nunca eres más fuerte entonces la verdad es de escapar es de esconderte es de cuidar tus balas entonces hay muchas zonas que dices y corres como un loco entonces Resident Evil 7 PT y Silent Hill Silent Hill 2 el primer que va a venir y había otro ah Fatal Frame voy a terminar el que ya tengo pero lo voy a terminar en la soledad de mi casa yo los aviso que tal David tú que tal mi bagaje es reducido obviamente ya dejaron varios Silent Hill del Play 1 el primero y el 2 también son juegos que son básicos y bueno ya que viene el remake pues bueno fue un momento para entrarle este en su momento es de los Castlevanias más odiados pero yo en mi infancia si me friqueo mucho por este componente creepy es el Castlevania 64 o sea no es un juego que es que también tiene cosas que eh vampiros ajá y que apelan como a miedos de chamaco o sea hay una parte en donde un violinista como vampiresco se desaparece hay rosas que se empiezan a llenar como de sangre y pues yo lo jugué de chamaco y se era como oh no vamos que pedo o sea ya mecánicamente todo eso está calificado como de las cosas más horrendas del mundo yo lo recuerdo con un chingo de cariño o cosas como de que no puedes brincar porque explotas hay una parte en donde tienes que encontrar un lugar para llegar de un punto a un punto b pero si brincas o caes explotas eso también era muy estresante ok fíjate que eso está chido porque el miedo es como tienes una fórmula te despojo de eso y además es eso si te mueres como de es un jumpscare que sabes que tú provocaste y este algún otro alone in the eternal darkness normalito ok ok bajita la mano es que hay otros más como el de pity yo creo que te va a dar más miedo para no repetirme porque si outlast también me sacó es que outlast estaba chido el problema es que lo jugamos todos juntos y daba más risa si lo juegas y también yo no como dices el que estuvo culero el final yo ya no supe porque me quedo dormido no lo voy a contar para no arruinarle a Javi el final pero el final para mí sí me rompió pues realmente sí lo acabamos una noche no David si eran unas no sé unas 5 horas al final nada más intentando creo que llegamos comenzamos a jugar a las 10 de la noche y lo acabamos a las 5 o 6 de la mañana o sea no sé ya está dormido les digo ya saben que cuando me abandonan el cuerpo síganle al final nada más nada más eric nada más y yo lo terminamos en la noche fue como lo acabamos y ya volteamos y todos estaban dormidos y ya hay nadie vio nuestro logro exacto es lo malo de los juegos de terror que luego te llega a aburrir un poquito porque hay que pensar eso sí por ejemplo pensarle solamente estaba pensando en uno bueno alien a isolation también pero es que también hay de pensarle mucho pensar muchísimo eso es lo malo pero qué tipo de pensar o sea hay puzzles o es como de ajá tienes tus puestos tiene de o sea si no estás poniendo atención no sabes ni a dónde ir sí mira también el de la bruja de play que jugamos ¿te acuerdas Mario? ese estaba bueno pero el problema este también tienes que pensarlo mucho y te desesperas si no encuentras los acertijos sí pues ellos no se durmieron nosotros ahí no sabemos qué salir el video no has visto de cenotenoides ¿cómo salir del bosque? ¿cómo salir del bosque? ese lo acabé la bruja de bebé lo acabé se me hace más fácil que Alien a Solution y más corto creo que fácil unas ocho horitas si no sabes como diez entonces a nadie le gustan malas cortas tiene muy muy buenos momentos es una parte donde se reempieza a repetir el escenario los monstruos estos salen invisibles te atacan y todo así está bueno la bruja de bebé es de los mejores eso pasa en la bruja de bebé no en la película eso pasa en la bruja de bebé ok está bien está bien estoy viendo sombras pasar aquí en mi puerta y me estoy son tus papás son los reyes magos qué chido que tu hermano estuviera con nosotros todo el tiempo ahí en la foto exacto nunca pensé que le gustara salir en el show no sé por qué mi hermanita nunca nunca los amas de tu hermana me cayó toda madre está yo atrás sin decir nada así menos cara no mames no mames no mames no ya me dio miedo mejor hablemos de cosas bonitas como nuestras tradiciones mexicanas con unas calaveritas exacto sí pasamos a leer las calaveritas que nos dejaron el día viernes voy por una voy a poner en el ya no te la puedes quitar David tienes que tener tu disfraz no sé por qué Mario no te puso su disfraz a ver dónde dónde está a ver yo no te veo con tu disfraz en todo el yo me estoy asando ahí está mi disfraz no se vale disfrazarte de oaxaquense también voy a ser Batman medio si te ponte estamos sufriendo David yo veo como sufre de la máscara que tiene ahí está yo también estoy sude y sude con ese sombrero no manches ya estoy asando imagínate que pinche Batman fuera miope que te ve abajo de la máscara y Javi está disfrazado de Char Manson me encanta está bien y tu disfraz viejo pedorro que de qué ponte la pinche capucha sí ponte la máscara todos estamos asando hijos de su puta madre vean culeros ustedes ya le dijimos a Mario yo veo que David está sufriendo y digan yo tío me estoy asando que me te escomero yo también este Mario está disfrazado de Fortnite de Fortnite cara de Batman cuerpo de pichatán orejas de elfo Mario es cuando el clásico cuando te ponen como las opciones de haz tu propio personaje quiero ser Batman ah pero se ve verga el trajecito ah también quiero el trajecito le puedes hacer moscara de Batman y es un elfo está bien así me gusta todo sigamos con las calaveritas ¿quién las va a leer? a Mario le gusta leer le gusta leer ¿dónde las encontramos? güey lo que más me duele de este disfraz es de que me fui a hacer un café antes de empezar el show y no me lo puedo tomar ah si ya no manches ya me lo terminé es cierto porque estamos es lunes en la mañana amigos ay que triste ¿dónde está? en general en general en general ah en general no hubo un apartado que diga calaveritas no en general eso salió salió el el jueves así salió el vuelo ¿y cuál es el primer este? es el que caiga nada más hay dos creo hay dos pero muchas gracias amigos se rifaron si exacto gracias a esas dos personitas que lo hicieron gracias es el de flan número uno de San si creo que es spam si flan número uno de San la caja pasó por mi casa me dijo que fuera con ella yo negocié muy duro y buscó a Javi para ir con ella ah y siempre me matan dicho franco dice speak lo copió en directo lo copió en el directo porque aparte se ha escrito con la H claro Sean andaba dibujando en stream cuando la calaca le miró entre pokémones y al no verse reflejada se llevó al xenomenoide sin rajada y le quitó los calzones invéntate uno ahorita mismo o sea Javi ah no yo porque Javi que quede como güey no mames es lo que me cagaba más de la primaria háganse una calaverita a un profesor y yo llegó la calaca y le dijo puto que chingado tu pinche tarea que fuera no sé es que no se hace rimas los fenomenoides streameaban una noche de luna llena madrugada y madrugada se acuerdan de las calaveritas de Cartoon Network a Javi ya lanzaba pero su traje estaba todo miada no sé pero ya estaba toda miada por eso por este tipo de cosas Arjona es famoso Arjona es experto en calaveritas mexicanas sí porque ese güey es como ah sí Mario tiene una creo Mario ya está buscando una para los nombres por sea Javi o David sí juntarse a la calaca sea lo guió con la mansión embrujada y tenía toda la capa meada si el artista muy bien gracias por las calaveritas por su verano cultural mexicano es que está cañón o sea es que tiene que gustarte la materia de español para hacer eso y la verdad la materia de español creo que era de las cosas que menos me gustaban porque estaba difícil yo tal vez con más tiempo se hubiera preparado porque no al vuelo yo no puedo rimar eso es para gente que se la rapeada pero pues la neta los raperos también son calaveristas profesionales porque las calaveritas son raps improvisados son raps son rimas humorísticas Mario ¿tienes algo? no estoy escribiendo todavía Mario está escribiendo todavía dice hagan tiempo para que me salga a largo a largo y me puedo pasar a los comentarios porque Mario también los la dice aunque fíjense que las calaveritas he sentido que es como la tradición del día de muertos que siento que se ha quedado más a un lado porque ahorita el pan de muertos es más famoso porque no tiene nadie que decir nada solamente a la gente le mama por ejemplo pan de muertos hacer el altar lo que yo decía que últimamente como que esto de las flores en pazuchil también se ha traído más a esto porque este año este año vi pasteles hechos de flores en pazuchil bebidas hechas de flores en pazuchil adorno de flores en pazuchil siento que ahora es la victoria patrocinamos exacto les han dado más identidad a las flores en pazuchil que otros años bueno yo así lo veo porque he visto más cosas no sé si es porque ahora me he metido más internet a ver cosas pero yo no sabía que se podía hacer como un merengue de flores en pazuchil sabrá bueno no lo sé yo tomé una chela de flores en pazuchil no sé si en verdad tenga flores en pazuchil dice que tiene extracto pero no sabía sabía chela pero sí pero no sabía realmente la cosa con la flor es como cuando en Japón también hay una industria bien fuerte así tirándole a cosas hechas con flor de sakura ajá cuando de la flor de cerezo según yo no les aporta ni un vergo así de sabor en realidad nomás es como el color pues está chido si es como no sé no está demasiado como empresas como queriendo subirse al mame del tren del día de muertos que no son panaderas porque las panaderas ya están todas amadreciendo panaderas nosotros somos de huevo estamos de hecho no sé por qué bimbo no saca algún pan de muertos especial es cierto güey qué pedo no bimbo no hace nada con el día de muertos sí como empresa mexa los dejo hacer lo que quieran dice hoy es su día dense yo no voy a hacer nada pues que yo no sé si sería un éxito un pan de muertos de bimbo es que también no sé si bimbo puede hacerlo o sea es que depende de que tengas chance de hacer pan de muertos o no o sea no hay como una regla tienes que hacer mexa para hacer pan de muertos bueno bimbo es mexa güey tengo uno vamos a ver no rima tan los xenomenoides streameaban en una madrugada cuando Javi decidió enfrentarse a su mamá hacerlo por la mansión embrujada para enfrentarse a sus traumas de pequeño cuando luchó contra el Iker que lo hizo orinar Javi asustado logró prosperar Sal lo miró y dijo lo has logrado hermano ahora destruye el mapachito lo siento te he troleado para los que no sepan de que estamos hablando vayan a ver la recopilación de Resident Evil 2 en el canal referencias referencias vámonos a los comentarios de la semana pasada Abigail dice por fin alguien habla sobre el problemático cambio de color de Ariana Grande su apellido y ascendencia son italianas tons más caucásica no puede ser pero por alguna razón nadie habla sobre su apropiación cultural Julka ha sido de mis series favoritas del año amo como presenta de una forma muy inteligente esas agresiones que todas conocemos las reacciones de los vatos son tan predecibles que se escriben solas jaja ese DC Ali es un copiado y que más ah apesta seguimos esperando un vinil que compramos en el 2021 ya viene camino amigo ya viene camino dice güey por fin va a llegar esa cosa que pidieron por fin ese AliExpress va a llegar ese ese juguito de Aranda el DC AliExpress Martín dice casi me mato por no tenerlos hoy pero si no estuviste y eso es lo que importa Martín dice que dice el Javi es la del tío de Nadal y no del tenista ¿Nodal? ¿qué tiene que ver Nodal en esto? no me acuerdo o el cantante dijo David el ex de Belinda él sabe ah Nodal sí el ex de Belinda Camilla te bloquea no sé quién me mama más Camilla o Arada o Arada Harada 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 de quién de dónde es pues es la hija de Boruto digo él es la hija de Naruto es de Sasuke es de Sasuke es de Sasuke es como la otra vez es la otra vez en stream que estábamos diciendo de nombres para chamacos y yo siguiendo los pasos de Naruto mi hijo se va a llamar Babier Babier Boruto Babier quiero que lleve mi nombre dice pero con una B de vergas Naruto es con la otra B ponle Boruto pues es el vato de Tekken amigos exacto ok ok dice Martín propongo que Javier tenga su sección sobiemenoide es que la tenga pero tiene que tener un gorrito de lana con una estrella bueno con la esta madre del la pinche Guadán nos dice qué larga pasó pero tienes que usarlo todo el tiempo ok va 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 dice el intro de Sonic que es de el intro de Sonic velocidad cósmica si que estamos haciendo esto es de Paolo es la primera vez que veo a Javi a Javito Fiu Fiu sin lentes la segunda la segunda la intro ya se lo dijiste y ahora ya ya se va a hacer así siempre ajá la intro casi al final si me dio risa dice Paolo primero estaban ustedes tres y extrañaba a Seal ahora siempre está Seal siempre los extraño ah pues nunca nos vas a cuidar todos dije exacto porque somos como peces beta nos arrancamos las colas nos arrancamos las colas estamos en el mismo vasito exacto Pansujabo more like Pansujisus con ese pelazo Pansujisus ese día sí ese día fue un buen día de pelo que nos pusieron felicidades chingi efectivamente sí es que ese fue un momento así de tan tan no creo que el felicidades chingi fue porque se empezaron a colar los sonidos del stream no puedo creer que Mario fuera la voz de la razón dejen de comprar esas innecesarias dice Adniel ¿cuál es? ah es que vi el Just Top Baneada Crisis en efectos especiales Nintendo y mis Marvel wow ya estoy poniendo al tanto de eso dale duro tía ¿me comprarán el Titanic de Lego? no no acá está caro y Adniel dice esa tecnología es una gran pared con un reel y se empezó a usar en el Mandalorian la neta si está chida pero la ah la pantalla que hace que quita que es como un cuarto sí es una pantalla gigante no hay gentil y latín Paolo dice Javito Fifi se ríe se ríe como Joker hijo de su qué horror ah sí es ese güey ¿quién? no sé Paolo dice si no me rías como el Joker güey dice Paolo ya sé que el otro se nos lleva serán de disfraces así que voy a contar una historia de todo comienza dos meses antes de lo paranormal yo y mi familia íbamos de viaje para Guatulco fue un viaje de vacaciones en una semana en uno de esos días yo le preguntaba al tapa de mi maestra y cree en los y cree en fantasmas o cosas paranormales ellos viven arriba en un arroyo por lo cual obvio que ya han vivido historias paranormales por ejemplo una de ellas es que vieron a unos duetes jugando como si fueran unos niños a la medianoche tal vez eran unos niños otra es que cuando eran recién casados los papás de mi madrastra escucharon a la llorona justo en su luna de miel yo les dije que algún día quisiera comprobar si la llorona existe para saber si este tipo de cosas paranormales son reales y un mes después se me hizo realidad un 13 de octubre de 1294 ocho meses ocho meses antes de conocerlos a ustedes yo y mi familia nos cambiamos de casa y en ese transcurso de mudanza nos quedamos en casa de los papás de mi madrastra dos días específicamente nos quedamos un domingo era de cumpleaños de una niña y fuimos a una típica fiesta infantil quedo cansado de la fiesta y me puse a dormir yo todas las noches específicamente cerca de las 3 de la mañana me levanto por un vaso de agua porque a veces me da sed era una noche con mucho frío y al abrir los ojos al levantarme en la noche se escuchaban unos perros aullando escuchar un lamento yo supuse que era la llorona me quedé callado para comprobarlo lastimosamente mi celular no tenía batería para grabarlo levanté a la hermana de mi madrastra que estaba dormida abajo de mí ya que estábamos en una llitera pero cuando la levanté ya había pasado el momento ella me dijo que me tranquilizara que también la estaba dando un piado ya nos dormimos al día siguiente ya escondemos mi padre dijo que tal vez era una prima teniendo el delicioso el delicioso una noche más llana si saben a lo que me refiero no saben si sabemos ese fue un gran plot twist estaban aplaudiendo estaban aplaudiendo aplaudiendo en la noche ayer oí no la lloró no es tu prima que andaba cogiendo ay se me empañó no te quites el disfraz al que me refiero les escribí como como fue si me confirmaron que era la llorona y en internet es que el verdadero lamento de la llorona y confirmo que si era la llorona cuéntanos la historia la mía gracias por el tiempo de leer esta biblia ahora duerman tranquilos mi pregunta es paulo o sea buscaste ahí que buscaste en google o sea te metiste a red y te dicen chavos ayer oí lamentos y no sé si era la llorona o si alguien andaba cogiendo díganlo por favor como como identificar si como identificar si sentía espectral o había mucho había mucho el medio el medio de los aullidos espectrales se oiría un espérate ya no aguanto ya no aguanto aguanto ahora vas tú arriba algo así no mames la llorona se está peleando con él y están practicando y están practicando sus movimientos dice algunas historias de terror estaría chido amiga él dice el intro un poquito tarde un poquito Isabel dice digo banana dice emoción por Silent Hill y el presidente del mal 4 y el DLC efectivamente con el intro a la hora que quiere así es David de hecho me podría poner en este momento si él quisiera es más ponlo ahorita a ver ahí nos vamos cállense tantito no lo dijo no 3 es mi segundo favorito ya salió ya terminó ya 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 listo y volvimos amigos el 3 es mi segundo favorito de los Resident Evil ok banana cuál es tu primera el 4 ¿verdad? Liz Arjona dice voy a llorar Paolo Di Mancet perdí mis comentarios reclamando de todas las cosas de la vida creo que voy a llorar mucho solo recuerdo que Metal Gear debió terminar en el 4 de hecho Kojima lo pensó así como la conclusión de la saga pero Konami quería más dinero y Kojima le exageró el desarrollo del 5 y lo dejó incompleto qué triste posdata no soy Japan gracias Japan Gemu gracias yo no sé cómo se pronuncia Paolo atentamente no soy Japan Gemu atentamente en Japan Gemu no lo dice noté que Mario quería participar en este doblaje así que como sería Kotoat y Vegeta que hablando con una mona china y Dross esto es posible se puede hacer en este wow él leyó el futuro está pasando quién dijo ese comentario Paolo Paolo como Paolo su wey ya me está tanto miedo ya me está haciendo miedo no sé como yo no echando pasión y ahora puede ver el futuro yo no sé eres un cajero del tiempo verdad o sea pero uno muy malo porque ya está soltando datos del futuro sí el siguiente lo tiene que leer este ajá tú quién eres Vegeta vamos así díselo también había comentado que sigue metiéndole dinero a Pokémon Go Javi sí me está metérsela necesito poder seguir jugando Ingress gracias a ti sí yo llego y digo oye Mario me ayudas a hacer una red tienes que meterme esta cosa por el culo ayúdame no aléjate de mí eres un asqueroso Luis Arjona dice Javi por favor sigue metiéndole dinero dinero inglés quiero seguir molestando azules gracias por tu apoyo confía quiero que te metas dinero que lo comenté dos veces efectivamente Martín dice David en México so cheap Javier tan como Tenoch Huerta Tenoch Huerta Tenoch Huerta es un nombre Tenoch tuvo su momento del botón de Tik Tok de Google dice So cheap Javier tan Tenoch Martín dice en el caso Bayonesa 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 ya había leído que eran 4 o 5 procesión lo que nos da un 20 este kilos 20 mil dólares y supongo pero entre son peras y son manzanas el primo de un amigo le tocó ver números y a veces cobran las perlas de la virgen y nos toca un 10% 20% que entiendo la reinversión y eso pero aún así creo que podría haber una distribución más equitativa para las partes involucradas no sé la neta carezco de esa info pero en líneas generales creo que la intención era buena la ejecación era la era el que era el que justo no fue lo mejor eso de cagar para arriba no da Javier seguramente los devs yo son del Yamaguchi Gumi Yamaguchi Gumi es una familia de yakuza ¿no es una banda? podría ser podría ser tal vez tal vez yo soy el pendejo la neta ¿no es una banda de música? creo que los Yamaguchi Gumi es que no sé si hay una familia de yakuza creo que es esta los Yamaguchi Gumi que tienen tarjetas de presentación o sea se rentan para eventos no haz de cuenta que llegas sí sí soy yakuza yo te rompo tu madre cuando quieras qué bueno que me dan una tarjetita y no me la parten qué buen servicio cuando quieras te la puedo partir señor don yakuza gracias pregunta Martín Cristóbal ¿va a dirigirse a Lengil? sí Pablo dice cuando tu crush te dice que no tiene dinero para pagarte después de pasar la tarea en qué momento cobra todo y dice Martín se la metió efectivamente bicho dice comentar pero esos ya son en el video de vayan a verlo el video fuimos a la arcade galería estuvo divertido la neta tengo que decirlo Mario cuando llegue con su hamburguesa de milanesa listo ¿haben una hamburguesa de milanesa? no pues una pinche torta pero Mario la ve y es como de no aquí hacen algo bien padre porque al hamburguesa en lugar de carne de hamburguesa le ponen una milanesa yo güey esa es una pinche torta no sí que innovadores eh güey y además cuesta como 200 baros es que Mario estaba inmerso en la experiencia estaba inmerso en la experiencia tenía todo el sustento aquí tienen hamburguesas de milanesa nada más lo único que sí todavía es que me da es que no sé si me da asco o genuinamente quiero probarla la hamburguesa condona ah ya sí no sé es que es eso como que dices es que no creo que esté chido pero la gente lo come tal vez sí está muy chido son cosas que tal vez no debe la gente probar pero no te da curiosidad así nada más es lo que también dicen que te la metan por el ano pero la neta no sé si quiero probarla yo no tengo pedo con morir con la intriga el punto G del hombre está adentro pero no sé si quieras sentir el punto G realmente en la vida o sea puedo vivir no güey no 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 tienes que así vale la pena yo te ayudo eres mi amigo yo te ayudo no te preocupes a ti quién te ayudó yo te voy a ayudar yo te ayudo yo te ayudo tú eres mi amigo pero cómo sabes yo te no no lo sí tú di con prueba y error prueba y error prueba y error ok sí no tú mira tú te vas a enterar nadie te va a decir ya llegó aquí es aquí es ya llegaste pero eso lo sabremos en el próximo Ceno Show muchas gracias por seguirnos o ahí más comentarios nos vemos en el siguiente Ceno Show donde tal vez y solo tal vez Dross vuelva a acompañarnos Aron conquista el mundo solamente si pagan el próximo show va a ser en el metaverso deje de pedorearse por todos lados y yo yo tal vez salve al mundo medieval bye oigan si creen que podemos hacer un show en el metaverso lo podemos hacer en VR lo podemos hacer en VR y nada más lo grabamos por el meme sería cagado en el metaverso we